Rosa de Santa María, la gran unidad escolar Rosa de Santa María, la pionera Institucional Educativa Nacional de Mujeres Rosa de Santa María De sus aulas han salido excelentes alumnas que han destacado y destacan actualmente en el Perú y en el extranjero en las diferentes actividades del quehacer científico, cultural, político, social y artístico Gracias por ver el video